Música Hola amigos como estáis, bienvenidos un día más al canal hemos ido a hacer la compra y lo que estamos haciendo ahora es organizar ¿no? ¿cómo hacemos nosotros para colocar nuestra compra? pues bueno, lo primero que hacemos es sacarlo todo para saber lo que hay, lo que no hay primero le damos un vistazo antes de ir a comprar y cuando llegamos con la compra lo que hacemos es sacar todo como habéis visto ahora en la intro que he sacado toda la parte esta de aquí y también vais a ver lo que he hecho aquí abajo porque me adelanté en hacerlo, pero lo vais a ver ahora yo también me adelanté mi gente Mauro también se adelantó en la nevera ya lo haremos en otro momento pero lo que he hecho es sacarlo todo limpiarlo todo y empezar a colocar las cosas ya lo haré lo de la nevera yo en otro momento Susan que continúe sí, bueno como veréis en el espacio que tenemos cómo lo organizamos, lo bien que nos va y todas las cosas que nos caben ¿no? aquí estamos amigos un día más muchas gracias por estar aquí espero que os guste este pequeño vídeo que os estamos haciendo de cómo organizar nuestra compra y también de lo que hemos comprado no sé si os dejaré un clic yo creo que no, que vais a tener que ir al blog para que veáis para que veáis cómo nosotros nos fuimos a comprar ese día pero bueno, ahora sí vamos a empezar para que veáis cómo lo colocamos todo creo que nunca os he enseñado cómo la tengo puesta y la verdad es que ahora le estaba comentando a Mauro que quiero comprar varias cosas para yo organizarla bien pero siempre antes de colocar la compra lo que hago es sacarlo todo dar un buen repaso de todo lo que tenemos y lo que nos falta y todo eso y después colocarlo todo muy bien así lo hacemos con la nevera también con la zona de café con todas las zonas incluso con el armario de Ian que él tiene su propio armario también y mirad, os quiero enseñar más o menos cómo ha quedado esta parte de aquí no sé si se verá muy oscuro pero bueno, más o menos yo creo que no, que se ve bastante bien aquí en este lado lo que organizo es todo lo que va en los botes estos son judías tengo pan rallado en el fondo tengo este sésamo aquí también que este todavía no lo he puesto en bote porque no lo he abierto y bueno, pues tengo cacahuates cacahuates cacahuetes por aquí también tengo que lo compré hoy compré las uvas pasa y esto como ya esta noche yo me voy a poner en mi ensalada ya la puse aquí en su bote todo bien organizado todas estas cosas así me viene muy bien de ponerlas así y después pues tengo diferentes botes ¿veis? de verduras de caldo de verduras estas cosas las compra Mauro esto de aquí también es como una crema de setas luego por aquí tengo aceitunas diferentes botes todos bien colocados y bien organizados de judías y aquí en este lado lo que he puesto es todos los panes en estos dos botes de aquí también hay magdalenas pan de leche también y el cacao esto es lo que tenemos para desayunos ya sabéis que desayunamos con diferentes panes cada día y esta parte de aquí todos los botes de estos y bueno lo que hay después lo que yo hago es por ejemplo en esta caja todos los paquetes que tengo abiertos no los tengo mezclados con nada todo lo que está abierto está aquí en esta caja mirad pues harinas azúcar avena pues pasta ¿veis? espaguetis diferentes harinas arroces entonces ¿qué hago? antes de abrir cualquier otro paquete vengo aquí reviso todo lo que hay aquí si yo tengo un poquito de arroz como en este caso queda un culito lo aprovecho y cojo el que me falte que lo tengo justo aquí cerrado ¿veis? todo esto es lo que está cerrado de azúcar judía negra arroces lentejas todo lo que está cerrado está aquí y luego en este lado lo que tengo es toda la bebida de limonada colas leche soja la leche de Jan Mauro aquí detrás también ¿veis? todo lo que son leches y todo eso también lo tengo bien organizado hay buen espacio lo que es en la cocina en los muebles de cocina puedo llenar bastante ¿veis? entonces este de aquí arriba que todavía estamos por aquí colocando mirad lo que nos falta este también lo uso ahora lo voy a organizar porque ya veis está vacío hay muy poquitas cosas pocas latas todo esto lo que yo hago es que lo saco y lo vuelvo a poner con todo lo que va aquí arriba que son las latas de atún de ketchup botes cosas así y veis todo esto de aquí arriba también lo saco porque esto son unas galletas que las puso ahí arriba Mauro no sé por qué me las pone tan arriba Mauro porque luego yo no alcanzo y bueno ahora voy a organizar este lado para que veáis como lo dejo también con como este de aquí abajo todo bien limpio Mauro está aquí en la nevera esto es otra cosa también que hacemos organizamos la nevera antes de colocar nada también para que todo esté bien la limpiamos con un poquito de lejía le damos un repaso y ahora pues se llena también de todo ahora lo que hago es coger un paño con un poquito de desinfectante le doy al mueble siempre repasando porque puede ser que nos caiga alguna cosa de esta manera también siempre vais a mantener vuestros muebles limpios sin tener que estar apurándolos pues cada semana cuando vayáis a hacer la compra o cada 15 días cuando tengáis costumbre de hacerlo darle un repaso no cuesta nada ningún trabajo aprovechando de que casi que está vacío todo y si compráis a diario pues mantenerlo como vosotros veáis bueno aquí ya lo que voy a hacer es empezar a poner todas las cositas que ya teníamos y las que hemos comprado como son todas las latas y todo lo que es así de conserva lo suelo poner aquí arriba y todo lo demás lo pongo abajo ya os dije que esta es la parte donde yo pongo la conserva las latas y todo esto aquí están diferentes salsas de ketchup mayonesa esta que es de barbacoa latas de atún también maíz nata para cocinar la salsa de tomate aquí patés estos son latas de piña en almíbar jalapeños aceitunas había un bote de aceitunas grande bueno ese creo que lo puse aquí abajo mirad si y va aquí arriba veis amigos este va aquí y yo lo que hago es poner siempre el bote más grande atrás porque se ve más y el pequeño alante después también tengo este de aquí estos son cremas de chocolate de nocilla o nutella crema de cacahuete y por aquí también hay leche condensada luego en la parte esta de aquí arriba todo lo que hacemos de pastelería como natillas levadura para hacer bizcochos aroma de vainilla todo está aquí arriba en esta parte de aquí y esta de aquí es la que voy a sacar ahora porque son galletas y eso que las voy a bajar ¿sabéis qué pasa amigos? que Mauro tiene la costumbre de ponerme todas estas cosas allá arriba ¿sabes por qué lo pongo ahí? porque así ya no lo ve yo sé que él lo pone porque así ya no lo ve porque si no nos pide patatas o nos pide cosas que nosotros no queremos que él coma habitualmente y nosotros sí que las comemos pero no queremos que él las coma siempre normalmente estas cosas las comemos cuando él está durmiendo que no nos ve pero bueno ahora Mauro está limpiando ahí porque yo no llego puedo coger una escalera ya lo sé y llegar pero bueno él ya me lo hace ahí arriba no sé si yo voy a poner algo creo que no que no voy a poner nada las patatas ocultas las patatas ocultas pues sí os voy a enseñar también las pinzas que compré en Ikea que van súper bien y si lo llego a saber me compro más mi gente porque estamos usando pinzas de la ropa y yo compré pero no compré suficientes y ahora me arrepiento pero bueno me dice Mauro que en la tienda de 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 ¿qué hay? vale también hay entonces si me paso por allí compraré para cerrar bien las bolsas ahora os enseñaré de lo que os estoy hablando por favor no os fijéis en mis uñas que por cierto me he comprado uno que ya os lo enseñaré en un blog la coronita mira Mauro amigos mirad esta es la zona que tengo para Ikea aquí guardo todos sus platos cubiertos y también pongo sus zumitos y sus cosas del más y luego aquí en la parte de aquí abajo lo que tengo más a mano son pues los pequeños electrodomésticos y algunos botes también veis esto de aquí pero esta zona de aquí es la de él ¿por qué? porque mirad bueno ahora sí vamos a empezar a ordenar como veis también tiene aquí alguna medicación que otra pues Ian ya es mayor él ya sabe perfectamente que eso es medicación y jamás él toca nada yo ahora voy a organizarlo pues como es un niño y él viene coge sus vasitos y todo esto pues lo suele desordenar un poco aunque Ian suele ser bastante ordenado no deja de ser un niño voy a tirar varias cosas que tengo por aquí que ya no sirven varias cositas y la medicación la voy a poner un poquito más atrás y voy a aprovechar de ponerle ya todas las cosas de él para que también lo veáis y la medicación ahora voy a estar organizando un poco la zona de café no está muy mal, simplemente desordenada la voy a estar ordenando en la parte de aquí arriba es donde pongo azúcar, café los paquetes y todo eso y aquí abajo lo que pongo son las tazas, diferentes tazas en esta cajita tengo los envases reutilizables del café también justo aquí detrás tengo también otro bol donde pongo para llevarnos el café donde pongo mi agua cuando me voy a hacer ejercicio y bueno, todo lo demás, pues cafetera y os voy a enseñar este bote de cappuccino mirad, con caramelo está bien bueno y lo venden en Mercadona este de aquí aquí está mi cafetera pequeña, la tetera también y ahora voy a organizar un poco todo esto siempre me doy con esa lámpara bueno, estos son diferentes bombones de chocolate y eso los voy a estar poniendo en estos botes de aquí los voy a rellenar yo creo que en este me cabe todo sí, en este de aquí me cabe todo mirad y aquí arriba voy a estar poniendo esto que no lo uso mucho y también tengo este azucarero que también lo voy a dejar aquí porque no lo uso mucho ahora y aquí abajo me voy a dejar así más lo de mano y como veis siempre le paso un baño porque así pues nunca se te acaba de ensuciar del todo lo conservas limpio aquí va la cafetera el paquete de café que lo pongo aquí detrás tengo que rellenar la lata esta ¿sabéis qué pasa amigos? que ahora la luz os va a cambiar un poco porque tengo justo la lámpara aquí me he dado cuenta de que no hay café no hay café pues ya organicé la zona del café mirad aquí he puesto la cafetera, la tetera diferentes cafés como este que es de cappuccino el café, el pote donde rellenamos el azúcar y para poner algunos chocolates o algo así por si viene gente pues siempre tengo alguna cosa me gusta tenerla y por aquí las tazas ya lo coloqué todo bien también todo bien organizado esto tal como os lo enseñé esto más o menos ya lo tenía yo bien lo único que hice fue acabar de colocarlo y así ha quedado la zona del café también ¡ay! que la lámpara me molesta aquí tengo toda la carne amigos así que la voy a poner ya en la nevera también voy a congelar porque es mucha y nosotros lo que hacemos es vamos sacando la empaquetamos bien porque estas cajas ocupan mucho espacio mirad la cantidad de plástico amigos pero es así como lo tienen envasado y por supuesto después a reciclar a ponerlo todo en la zona de plásticos porque es mucho todo viene así y nosotros lo que hacemos es sacarlo de aquí empaquetarlo y ponerlo en el congelador individual porque pues aquí a lo mejor vienen seis hamburguesas y gastamos dos y no gastamos las seis en un mismo día lo mismo con la carne picada hago dos paquetes de uno y bueno así así con todo esta es la forma que tengo yo de congelar la carne uso tuppers para no gastar tanto plástico obviamente si me quedo sin tuppers uso alguno pero normalmente siempre suelo congelar la carne así desde hace un tiempo que lo hago ya llevo unos meses porque antes la envolvía con plástico ya uno tiene que concienciarse bastante plástico hay ya en el envoltorio que trae entonces yo lo que hago es ponerlo así en tuppers os lo recomiendo mucho amigos porque aparte de eso ahorraréis y los tuppers son bien económicos estos los compro en Ikea son baratos y no hacemos tanto daño al medio ambiente ¡Gracias! 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 mi gente en este caso sí que voy a usar bolsa porque esto es para hacer caldito así para Ian una sopa y lo que hago es ponerle el hueso la carcanada y veis aquí un trozo de costilla así ya lo tengo preparado solo tengo que sacarlo del congelador no lavo absolutamente nada amigos porque pasar esto por agua es que coja microbios bacterias entonces yo lo congelo así tal cual y después es cuando yo lo lavo y el hueso este espinazo y le pongo también uno de estos de cordero ya me metí en la zona del congelador y mirad todo esto que vais a ver así es porque lo congelo tal como viene en su bolsa al final todo esto es pollo y hemos comprado de más porque como queremos hacer la barbacoa estos son alitas de pollo y las voy a congelar tal como viene también esto es atún también en su propio plástico lo voy a poner aquí normalmente la carne la pongo toda junta y ahora voy a estar colocando los tuppers que me los va a dar Mauro me los va a ir pasando Mauro chicos y chicas esta es la parte más caótica la del congelador verdad cuando queremos comprar de todo y llenarlo pero más o menos ha quedado bien organizado porque en la parte de abajo he puesto toda la carne aquí he puesto pescados y algunas bases de pizza con judías coliflor y todo eso que lo compro congelado aquí arriba hay panes también y algo más de carne porque como hemos comprado para hacer barbacoa aquí hay algo más de carne pero bueno quedó todo bastante bien organizado también dentro de lo que cabe ¿veis? ahí se ve todo y lo bueno es de que he podido dejar en su mismo paquete algunas cosas si es verdad que por ejemplo aquí he tenido que poner en estas bolsitas porque ya no tenía más tuppers pero si no lo dejo en su propia bolsa como es el pescado también esta zona de aquí no es que la hayamos organizado ahora pero os quería enseñar como tenemos las especias a mí me gustaría tenerla con una cosa que he visto que puedes verlas todas porque mirad tenemos muchas y todas las usamos nosotros somos mucho de usar y aquí arriba también tenemos varias cosas diferentes para cocinar pues en este armario que es más pequeño es donde tenemos las especias aquí justo al lado de donde cocinamos y ya tenemos todo colocado amigos ya todo está colocado mirad como queda todo porque vamos sacando los plásticos todo lo que no lo que no sirve bueno lo que no sirve no desenfundamos entonces claro hacemos una recolecta de plásticos y todo todo esto es lo que vamos a estar poniendo en una caja en una bolsa para reciclarlo para ponerlo en la zona de plásticos sobre todo mirad hay mucha cantidad es donde venía todo envuelto y ahora lo vamos a recoger ya que esté todo limpio aquí está todo lo de cartón como podéis ver las cajas de leche de cartón y ya sólo queda toda la parte que es plástica ahí está ya todo para reciclar mirad todos los plásticos estas bolsas son bio estas de aquí las que venden en el mercado mirad para reciclarlas y lo que es el cartón también está por aquí esta zona de aquí nos la había enseñado fuera en la galería aquí están las garrafas de agua aquí tenemos las garrafas más grandes mirad amigos esto es aceite reciclado también nosotros lo reciclamos todo lo que podemos y en esta zona tengo todo lo de limpieza lo que uso para la lavadora y aquí arriba yo tenía una canasta con las cebollas patatas y eso tengo que comprarme una porque esta no sé lo que hice yo creo que la estoy usando para otra cosa y voy a comprar una para aquí también y mañana iremos a buscar las verduras al Lidl porque hoy no nos dio tiempo por eso no fuimos a buscarlas no nos dio tiempo teníamos que ir a buscar ahí a una fútbol y bueno ahí tengo la tabla de planchar pero esta es la zona donde tengo más lo de limpieza y garrafas grandes pues garrafas de aceite de agua bueno amigos ahora os voy a enseñar cómo han quedado las estanterías por dentro ya sabéis si os ha gustado este vídeo darnos un like suscribiros a nuestro canal y nos vemos en la próxima bye mua no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!